¿En qué anda el CNE? Ya ayer nosotros informamos en nuestro programa que el CNE va a repetir las elecciones por algo más de 2,8 millones, si no me equivoco, ¿no? Así es, esa es la inversión. 2,8 millones la inversión para repetir comicios en el exterior después de la fallota que se mandó la empresa que había sido contratada. Así que Enrique Pita, a quien también hemos estado buscando desde la defensa y que no ha venido a dar la cara acá, sí fue a Ecoavisa y dio algunas declaraciones importantes que tenemos que resaltar. Traemos un resumen para ustedes. Hubo entre las aproximadamente 4 de la madrugada hasta las 10 de la mañana un ataque significativo, hackers, que impidieron que el módulo de votación fluya normalmente. Por eso es que los ecuatorianos inscritos no pudieron votar, porque había mucha petición de votación. Nosotros, consejeros, no tenemos responsabilidad sobre aquello. Nosotros sometimos a licitación este proyecto. No fue un proyecto escogido a dedo, fue una licitación. Y ganó la licitación más bajo o la más capacitada. La única persona o la única institución o la única organización que participó es esta. Y mire usted esta información. En Canadá y Estados Unidos hubieron 92 actas con inconsistencia numérica, lo cual significa el 50% aproximadamente de las actas que se generaron. Europa, Asia y Australia, 244, 65% y Latinoamérica, 23, 29%. Si se está tratando de burlar la voluntad popular, se llama fraude. Por eso estamos repitiendo cosas. Pero ¿en qué momento ocurre el fraude? No se supone que el sistema estaba blindado. Se suponía que estaba blindado. ¿En qué momento se alteran las actas? En el momento en que se produce un ataque indebido, excesivo, masivo al sistema y el sistema no puede responder a ese ataque masivo, de tal manera que se desconfigura internamente. Imprimir las papeletas, mandar los kits electorales, reservar los sitios, nombrar los miembros de las juntas receptoras de voto. Eso no se hace en 10 días. Es imposible hacerlo y tenemos que ajustarlo a una realidad. Bien, ahí ustedes tienen a Enrique Pitas. ¿Les parece satisfactoria esa explicación? A mí particularmente no. Y Mercy Castro les va a decir por qué. Bueno, y de hecho, ciertamente algo tropezada. No veíamos que el señor se trababa en ciertas partes. Y bueno, sí, también hemos estado buscando. De hecho, hoy directamente con él me contacté para tratar de tenerlo en nuestro programa y también poder ampliar este tema. Sin embargo, no ha sido posible todavía concretar la entrevista. Pero hablando de esta empresa, la empresa que se lleva los 800 mil dólares y que deja a muchos electores ecuatorianos sin poder ejercer su derecho al voto, pues resulta de que ni siquiera consta dentro de la superintendencia de compañías. Asimismo, el lugar en donde funcionaría sería una casa común, la cual ha sido también cuestionada de cierta manera, pues no tiene mayores seguridades que es lo que se requiere para este tipo de controles. Sobre todo el manejo que iba a tener la empresa de antroproyectos buscamos en superintendencia. No existe ningún registro. También buscamos a quien aparece como gerente de esta empresa, de quien también buscamos para poder conversar. Pero sin embargo, no se ha podido todavía tener ese acercamiento y tampoco aparece él, pese a que es uno de los fundadores de la empresa. Hablamos de Eduardo Arias Larenas. Tampoco aparece en la superintendencia de compañías, en donde sí hay un registro, es en el servicio de rentas internas. Pues ahí tiene algunas aportaciones que superan los 10 mil dólares en 2015. En cuanto a declaración de impuestos, el 2022 no ha hecho ningún tipo de declaración, mientras que en el 2018 su aporte ha sido de más de 12 mil dólares. Pero sin embargo, como decimos, no aparece como registro en la superintendencia de compañías, que es nuestra entidad supervisora de todas las empresas y sobre todo para conocer también cómo se mantienen las actividades. Así es como el Consejo Electoral se dejó meter a lo mejor un gol, se despistaron al momento de poder conocer un poco más de la experiencia de esta empresa. Sin embargo, ahí están las consecuencias, unas votaciones que deberán repetirse y que todo esto retrasa muchos procesos que tanto requiere el país de tener a nuevas autoridades ya ejerciendo sus labores para las cuales han sido electas, todo sea plaza. Y ahora, importante, que aunque haya sido por licitación, como lo dijo Pita, esta empresa es la única que postuló. La única que postuló y Pita se, podríamos decir, se resguarda bajo un documento, un informe que supuestamente ha entregado la empresa, es decir, nos hackearon, nos hackearon. ¿De qué manera? ¿Quién lo confirma? Porque ustedes lo dicen en un papelito, los hackearon. En realidad, va a tener que dar muchas explicaciones. Y, Mercy, me decías importantes reglamentos que tiene el Consejo dentro. ¿Peligran los consejeros? ¿No peligran? ¿Cómo está ese asunto? Bueno, al momento hemos visto ya algún tipo de reacciones, ¿no? Que sí tendrían una responsabilidad. Pues hablamos, precisamente, en muchas ocasiones dicen, bueno, responsabilidad penal no, pero quizás igual también. Recordemos que la consejera Elena Nájera ya pidió de manera inmediata la intervención de la Contraloría General del Estado. A su vez, Diana Tamahín también no descartó pedir la intervención de la Fiscalía General del Estado en investigaciones sobre este proyecto y otros manejos. Pero ellos también podrían dar o ser llamados a dar cuentas ante el nuevo legislativo. Pues existe una responsabilidad, así como decíamos, del presidente Guillermo Lazo, que si bien él no cogió dineros de corrupción, pero, sin embargo, tiene una responsabilidad ulterior, como decimos en periodismo. Tiene una responsabilidad indirecta que podría costarles el cargo, precisamente, por no tener un control o no estar, de cierta manera, vigilantes de lo que estaban haciendo. Entonces, sí existe una responsabilidad de los vocales del Consejo Nacional Electoral, quienes, pues bueno, algún bloque de legisladores ya estaría pensando en llamarlos a un juicio político, lo cual podría ser una de las novedades con las que se estrene la nueva Asamblea Transitoria del Ecuador.